Ahora que has terminado un diseño, vamos a compartirlo con el mundo. Echaremos un vistazo a cómo puedes guardar, compartir, comentar, descargar o incluso imprimir profesionalmente tu diseño con Canva. Tu diseño se guarda automáticamente cada vez que haces un cambio. También puedes guardarlo manualmente. Comparte el diseño con tus amigos o compañeros de equipo. Ingresa sus correos o envíales un enlace. Da permiso para ver o editar tu diseño. Invítalos a comentar o colaborar en su diseño. Selecciona un objeto para agregar un comentario. Si etiquetas a un miembro del equipo, recibirá una notificación. Cuando respondan, también se te notificará. Una vez que tu diseño esté completo, descárgalo como una imagen fija seleccionando PNG o JP. O como una imagen animada seleccionando video, MP4 o GIF. También puedes conectar tu cuenta y publicar directamente en tus plataformas sociales. ¿Lo necesitas impreso? Simplemente selecciona tus opciones de impresión en el menú. Imprimimos de forma profesional camisetas, tarjetas de visita, carteles y mucho más. Tu diseño será impreso y entregado en tu puerta gratis. Con Canva es fácil expresar tus ideas y lograr tus objetivos. Así que empieza a diseñar hoy. Para obtener más información, visite designschool.canva.com.